Siete cadenas de comida rápida asociadas a la tarjeta Junaev, pero los demás restaurantes, cafeterías y negocios afiliados al beneficio podrán seguir vendiendo los típicos combos universitarios. Según la Junaev, los cambios son consecuencia a la ley de etiquetado y también de los índices de obesidad. Aquí lo que se busca son reemplazos, aquí son los mismos productos, aproximadamente la bebida no trae azúcar, probablemente el sándwich, la hamburguesa no trae tanto ketchup y mayonesa, y en vez de papas fritas viene un acompañamiento de otro tipo, que podrá ser una ensalada, algún vegetal, alguna fruta. Sin embargo, especialistas critican que aunque se eliminen los productos dañinos, aún así el combo ofrecido no es del todo saludable. No necesariamente estamos encontrando pescado, leguminosa, productos frescos distintos a la lechuga, el tomate y la palta, que es de lo que más se encuentra. Y cuando nosotros nos reunimos en familia y queremos comer comida, no nos sentamos a comer ni fajitas, no nos sentamos a comer sándwich. Las cadenas asociadas al beneficio ya ofrecen un menú licitado Junaep por 1.600 pesos. Sin embargo, ante la prohibición de incluir productos no saludables, ya idean opciones de combos más abundantes, que eso sí, tendrán un aumento de precio. A precio súper conveniente, del orden de 2.800 pesos, que constan de sándwiches de churrasco o ave, combinados con palta, lechuga y tomate en un sándwich, acompañado de un jugo sin azúcar añadida y una fruta como postre. A pesar del mejoramiento de los combos y el previsible aumento de su precio, Junaep no aumentará la cantidad de dinero en la tarjeta, pues la opción de 1.600 pesos continuará en el mercado. Si un estudiante quiere invertir en una opción más cara, de su propio bolsillo, deberá cubrir la diferencia. Megan Markle, la prometida del príncipe Harry, es hoy blanco de numerosos rumores y además, fíjate, críticas por parte de algunos de sus familiares. Claro, mientras sus hermanastros se quejan porque no fueron...